Algunas veces hay personas que dicen, no tengo tiempo para, no tengo tiempo para verte, no tengo tiempo para acompañarte, no tengo tiempo para estar contigo. Pero a veces le damos un mensaje y le mandamos una florecita y ¿cómo cree que se pone el corazón de la persona que la recibe? Bien contenta, bien contento, se relaciona con corazones. Y vamos a, si tenemos oportunidad, vamos a ver cuál es el significado de los corazones. Porque bien sabemos que el corazón no es como lo pintamos. El corazón tiene otra forma, ¿cuántos sabemos? Que el corazón está tan bonito, tan bien diseñado, no lo quiero ver el mío. Porque cuando lo vemos es porque está en una cirugía. Pero está tan bonito y la forma es tan diferente como nosotros lo pintamos. Pero aún sabiendo, miren, yo he visto cardiólogos que operan del corazón y aún así les regalan un corazoncito o les enseñan un corazoncito y están bien contentos. Entonces, aún cuando sepamos que el corazón físico no es así, todos relacionamos el amor con el corazón. Como nos enseñaron, como lo veían en los orígenes de Valentín. Que también lo vamos a ver, aquí hablamos un poquito de eso. Hemos reflexionado por qué amar implica complicaciones y es algo tan bueno, tan valioso, tan necesario. Y por qué a veces se relaciona con complicaciones. ¿Por qué se complica tanto amar? ¿Alguien ama aquí? ¿Alguien ha tenido problemas por amar? La diferente concepción que tenemos de amar y del amor. ¿Esto es el principal conflicto de la humanidad? Que conceptualizamos diferentes, muchas cosas. ¿Por qué? Porque no nos vamos al fundamento. Si amar es algo que anhelamos, que necesitamos, que es el principio final de muchos de la humanidad, de muchos de la humanidad, ¿por qué no entender y reflexionar en lo que es amor? ¿Por qué no estar de acuerdo? ¿Por qué estar en desacuerdo para algo que anhelamos? Y muchas veces así se acercan. Pero no vamos a hablar de lo feo, vamos a hablar de lo hermoso del amor. Porque si el amor procede de una fuente de bondad, algo tan maravilloso suele confundirse como causa de sufrimiento. Si recordamos la historia, el concepto de amor a veces nos enfocamos nada más hacia el matrimonio o hacia una relación amorosa. Y eso, ese concepto de amor sí nos provoca sufrimiento. Sí provoca porque estamos a medias. El amor no nada más es hacia una persona, es hacia lo que nos rodea, es hacia todas las cosas, es hacia lo que hacemos. El concepto de amor tiene que ser para la vida. Porque estoy vivo por amor. Puedo ver, admirar y contemplar a unos árboles por amor, pero si no tengo ese amor, entonces ese concepto lo voy a enfocar nada más hacia una persona. Y si yo enfoco el amor hacia una persona, solamente voy a sufrir. Porque ese es todo mi entorno. Y el concepto de amor está relacionado con la vida. Si quiero mi vida, si aprecio mi vida, voy a buscar amar lo que conlleva la vida. No solamente el trabajo. ¿Saben que muchos su amor y su pasión es el trabajo? Mucho su amor y su pasión es su cuerpo. Mucho su amor y su pasión lo enfocan hacia las demás personas y se olvidan a veces de sí mismos. Y se olvidan a veces de lo más importante que es las personas que están a su alrededor y lo cuidan. Y viven con ellos y han decidido vivir por ellos. Y ellos a veces se olvidan, se olvidan del fundamento y se olvidan de quien les dio la vida. Porque a veces, ¿cuántas personas hay que dicen, no tengo tiempo de visitar a mi mamá? No tengo tiempo de visitar a... O de estar más tiempo con mi esposa, ¿a qué le damos la prioridad de amar? Bueno, nos hace falta establecer las prioridades, a quién amar y qué amar. Bueno, sabemos que un corazón que no ama, se enferma. Un corazón que no ama, que no tiene sus prioridades, se enferma. Y se enferma, destreza. Se enferma físicamente y afecta. Y empieza a brotar en lugar de amor, empieza a brotar todo lo opuesto. Odio, resentimiento, rencor. Y sobre todo el sufrimiento, mi amigo. Aquí podemos hacer dos reflexiones. ¿Qué hacer para manifestar más amor a las personas amadas? Si no estamos en paz con las personas que amamos, que debemos amar, vamos a tener problemas. Entonces, mejor, ¿qué podemos hacer para manifestar ese amor a las personas? Porque a veces, miren, a veces, dependiendo del concepto que tengamos de amor, puede ser que yo haga todo porque se sienta amada a la persona que está a mi lado. Pero ella, su percepción de amor no es esa. Pues, ¿cómo podemos hacer que se manifieste? Tenemos que aprender a conocer a la persona. Aplicar la regla de oro. Hacer las cosas como quiero que me las hagan a mí. Hacer lo que a mí me gusta, porque seguramente le agradan a la otra persona. Pero para eso tiene que haber convivencia, tiene que haber comunicación. Dijimos que amar tiene que ver con compañía. Si hay compañía, va a haber comunicación. Va a haber, voy a conocer a la otra persona. Si no, no lo voy a, no voy a lograr integrar esa visión general de lo que es amor. Si amo, si amo lo que me rodea, voy a ser más cuidadoso con lo que hago, con la naturaleza, con las plantas, con las flores, con todo lo que tenga que ver cerca de mí. Pero tengo que conocer más a las personas, a la naturaleza, que me creó. ¿Qué necesitamos hacer para lograr que brote el amor? Porque muchos dicen, es que es bien seca esta persona. Por más que quieran, no brota ni una sonrisa. No brota nada. Mucho menos una caricia. Mucho menos una palabra. ¿Qué podemos hacer por esas personas? ¿Saben que cuando una persona es así, es como cuando a alguien le duele la cabeza? Hay una necesidad. No es física, pero es el alma. ¿Qué podemos hacer por esas personas? Mínimo, acertarlos. Y lo que, como yo quisiera que fueran conmigo, hacer con ellos. Es triste, es callado, nunca habla con nadie, personas que se aíslan. Bueno, ¿qué puedo hacer por ellos? ¿Cómo puedo hacer que brote ese amor? Porque ahí está. En toda la inmensidad que le ha sido tratada desde antes de nacer. Miren, y digo... ... ...